Arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima, señores regidores metropolitanos de Lima, equipo de Lima, Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, a quien agradecemos por su dedicada labor en la recuperación de este complejo cultural, la Sala Alcedo y el Teatro Segura, destacados artistas que serán reconocidos, Teresa Palomín Ormeño, Ivón Raicinet Gaviria, Leonardo Torres Descalzi, Hernán Romero Barrio, Berrio, Delfina Paredes Aparicio, señores funcionarios, distinguidos invitados, señoras y señores. Pocas cosas expresan mejor el amor a la patria que la veneración de la bandera y la entonación del himno nacional. Los símbolos patrios son los eslabones que nos unen a la cadena de la tradición nacional. La tradición, a su vez, es la herencia espiritual, moral y cultural que hemos recibido de nuestros padres y que debemos entregar a nuestros hijos. Implica gratitud para los hombres del pasado, solidaridad para los hombres del presente y lealtad para los hombres del mañana. La recuperación de esta sala de conciertos, construida con esmero por el recordado arquitecto peruano, don Héctor Velarde, e inaugurada un 28 de junio de 1962, se suma al majestuoso Teatro Segura, recientemente restaurado por la Municipalidad de Lima. La reapertura de la sala que nos acoge, dedicada a la memoria de José Bernardo Alcedo, es un suceso de gran relevancia cultural, que para alcanzar la plenitud del homenaje que pretende, nos obliga a rescatar todo el legado del maestro Alcedo, que amó tanto a su patria que pudo resumir en dos canciones, el himno nacional y la chicha, el gozo sagrado y la alegría profana. José de la Ribagüero Yosma, maestro de peruanidad y vecino de este barrio, dijo El Perú, que debemos estudiar y amar, no es sólo el de ahora. Muy imperfecto sería nuestro conocimiento y muy tibio nuestro amor, si no se dilataran en el ámbito de los tiempos pretélicos. Las obras mencionadas, creadas por el maestro Alcedo, tienen las dos condiciones esenciales para hacer imperecederas las composiciones musicales y para poder encaminar los destinos de un pueblo, la convicción y la fe. Parafraseando a Vicuña Maquena, esas dos gemelas sublimes que viven la una vuelta a la otra. Condición que compartimos en la titánica tarea de hacer de Lima un lugar en el que amemos vivir. No se puede imaginar la idea del Perú republicano sin la música de Alcedo, tal como no se puede pensar en la unificación de Italia sin el pentagrama épico de Verdi. Verdi gestó musicalmente la unificación de la península itálica al compás del Nabuco, Atila y Macbeth. Alcedo, avivó con los vientos de sus trompetas el fuego de la independencia y libertad del Perú que San Martín encendió en nuestra Plaza Mayor. Esta sala icónica, junto al Teatro Segura, se suma a los logros en la imparable recuperación del Centro Histórico de Lima, que tras la aprobación del Plan Maestro en diciembre de 2019, tiene como divisa una locución latina. Multa renasetur, cuellam chechidere. Renacerán muchas cosas que habían perecido. Ese es nuestro lema y el norte de nuestras acciones, recuperar y recobrar. El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima guía y guiará la obra de restauración de nuestra ciudad. ¿Qué es restaurar? Restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Bajo esa premisa, el alma de Lima debe ser restaurada, ha de ser reparada en lo material, renovada en su esperanza y reedificada sobre sus fundamentos morales. Devolvamos a esta sala de conciertos el eco primigenio para el que fue edificada. Estará al servicio de la música peruana. La música nos permitirá levantar la cadena de la tradición nacional. La música es el vínculo de unidad que nos enlaza simultáneamente con los canutos sonoros del Perú antiguo y con los instrumentos inimaginados del porvenir, porque la música nace de la inspiración divina. Quiera Dios, entonces, que la vibrante y enérgica marcialidad del himno de Alcedo despierte en nosotros el mismo amor a la patria que despertó en nuestros abuelos. Sirvan estas palabras en homenaje a las manos que nos han devuelto esta sala a la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.